A veces, todo su calendario estaba basado en torno a las olimpiadas, pues las olimpiadas no solo eran justas de competencias físicas. En las olimpiadas, se permiten sabios, maestros, cultos, estudiosos, astrólogos, astrólogos, científicos y médicos a intercambiar ideas, a ver quién era el que tenía los mejores objetivos. Gracias por ver el video.